si mire tenemos variedad de muñecas tenemos este payasos esas son en 90 pesos la sirena este a 150 sirena de lentejuela cambia de color mire esta y cambia de color esa se vende mucho a todos se les dobla su aleta sus manos sus pies todo cosido a mano su cara también a mano manejamos también la muñeca de cartón en diferentes tamaños también tenemos llaveros de colores estos salen en 50 cada uno también se vende bien es lo que pasa como aquí hacemos variedad pues de artesanía mucha gente pues viene aquí ya nos compra pues los venden en otras partes y cualquier cosa pues que necesite esas son bufandas hechas en telar de cintura con hilo de algodón son bufandas infinitas también son mandiles pues tradicionales de acá sarape fajas se ponen a la cintura fajas bordadas esas salen en 120 las gorras también son artesanales cachuchas estas salen a 250 mire también es brocado tradicional tenemos variedad de blusa bordada si usted se lleva varias se las dejo en 130 acá pues tenemos más muñeca tenemos monedero esta muñeca también es igual mire esta también está así chiquita también cocido a mano también traje tradicional esta también también vendemos jabón es jabón artesanal de pétalo de rosa también de leche de burra de carbón activo jalea real con avena esto los damos a 35 pesos de hecho ese jabón se vendía según una señora allá en nueva york en una tienda de un señor que se llama cristian dior le vendía mucho jabón para allá en una tienda le estuvo comprando nomás que ya después la compañera cerró su tienda pero ese jabón tiene la receta que cristian dior vendía en su tienda y pues tenemos así gel para dolor muscular la blusa bordada le digo tenemos aretes también tenemos el juguete de lámina este así tenemos estufa gabinete refrigerador tenemos carrito de lámina mire carcachita pipa tráiler estufa estufa así de lámina tenemos también entonces ya lo que usted pues necesite ya usted nos dice y ya se lo mandamos este le digo pues así sale el envío y eso más o menos es por por kilo y medio y acá de este lado pues estamos trabajando este es el taller donde hacemos la muñeca de cartón también estas es un pedido que vamos a enviar a zacatecas son monjas coronadas monjas coronadas también es un pedido también este que vamos a hacer pues aquí en el municipio aquí estamos haciendo los gabanes para los muñecos de este lado estamos haciendo muñeca de cartón mire este es la muñeca que estamos haciendo todavía les faltan las flores que llevan aquí llevan flores pintadas también también son diferentes tamaños diferente precio ya lo que necesite pues nos dice sí